Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Quiero agradecer la presencia de nuestros expositores el día de hoy. Rocío Chiquillán, CEO de Linkers International Education, y Zulima Machado, consultora reglamentada en inmigración. Ellas nos hablarán sobre maestrías alta demanda laboral y con aplicación directa a la residencia permanente. Asimismo, agradecemos a nuestros socios Premium de Educación, Universidad de Lima y University of Canada West, y saludar también a nuestro nuevo socio Centennial College. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, quedando así liberado el botón de chat para comunicaciones entre los asistentes. También quiero mencionarles que les enviaremos el link de la grabación en Facebook Live de esta presentación luego del evento, junto con información relevante. Si ustedes tuvieran alguna duda en ese mismo correo, les pedimos por favor respondernos. Quiero también comentarles una breve reseña sobre cada una de las expositoras. Rocío Chiquillán es CEO de Linkers International Education, consultora educativa certificada y con especialización en Canadá como destino de estudios. Tiene 20 años de experiencia en la gestión comercial, diseño de servicios y liderando equipos multidisciplinarios. Estudió administración de empresas en la Universidad de Piura y tiene un máster en Marketing y Dirección Comercial de ENAE Business School. Zulima Machado es consultora reglamentada en inmigración que lidera la firma canadiense Suma Immigration, brindando los servicios profesionales de inmigración para todas las provincias de Canadá, incluyendo Quebec. Bienvenidas, Rocío, Zulima, ¿cómo están? Muchas gracias, Carla. Muy bien y por mi lado feliz de acompañarnos nuevamente esta tarde de hoy. Igual, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Va a ser un placer brindarles la información relevante para el evento de hoy. Muchísimas gracias a ambas. Entonces, ¿empezamos contigo, Rocío? Sí, correcto. Perfecto. Ya se está proyectando, ¿verdad? Correcto, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Desde Linkers les doy una muy cordial bienvenida. Tal como lo había comentado Carla hace un momento, el día de hoy vamos a hablar sobre las maestrías que además de ser de alta demanda, dan la posibilidad de tener una alternativa adicional para aplicar a la residencia permanente una vez que se haya graduado como estudiante internacional. Ahora, aquí un poco vamos a ver el contenido de la presentación del día de hoy. Vamos a conocer nueve de las tantas maestrías que están autorizadas por el gobierno de Canadá. Son unas maestrías muy especiales. Muchas de ellas están ligadas también con la demanda laboral, con lo que requiere el país para tener la economía mucho más dinámica. Y luego vamos a ver cómo estas maestrías forman parte de dos programas migratorios puntualmente en la provincia de British Columbia y de Ontario. Luego vamos a ver los pasos a seguir y culminamos con el rol de preguntas y respuestas. Ahora, hablando ya de esta oferta académica que tienen las instituciones canadienses, es importante que siempre consideremos que estas instituciones canadienses únicamente van a ofrecer programas que se requieren también para seguir preparando y formando profesionales que requiere el país, la economía del país y principalmente en las provincias donde estas se encuentran ubicadas. Entonces, hasta ante esta oferta académica que existe, porque sabemos que son diez provincias, tres territorios que tiene el país y cada uno de ellos tiene una oferta académica bastante interesante. Nosotros hemos identificado la oferta académica de dos universidades en particular y esas son las que vamos a abordar el día de hoy. Son maestrías ofrecidas por la Universidad de Windsor, ubicada en la provincia de Ontario, es una universidad pública, y también por Thompson River University, que es una universidad pública y ubicada en la provincia de British Columbia. Son maestrías que les van a permitir tener el perfil profesional que se requiere para poder insertarse también al mercado laboral canadiense y principalmente orientadas a las áreas de negocios, economía, recursos humanos, toda la parte analítica, que inclusive a raíz de la pandemia y en estos dos últimos años pues son habilidades bastante demandadas también en Canadá, en todo el área de ciencias sociales, ingeniería, unas maestrías la verdad muy muy interesantes de ingeniería que tenemos con la Universidad de Windsor, ciencias actuariales, ciencias ambientales, ciencias de la salud y las áreas de química, biología y bioquímica. Entonces vamos a conocer las seis maestrías que tenemos con la Universidad de Windsor y tres maestrías con Thompson River University. Estas son tres de las primeras maestrías que tenemos con la Universidad de Windsor. Tenemos orientadas al área de Management, Business, Master of Management, ciencias actuariales, ciencias de la computación, ingeniería, también tenemos siete especializaciones que ahora lo vamos a ver, biotecnología, economía y en Thompson River University tenemos ciencias de datos, ciencias ambientales y una maestría en enfermería. Ahora, vamos a ver de manera bastante general algunos requisitos que se necesitan para poder postular a estas maestrías. Más adelante les vamos a indicar de qué manera ya van a poder saber si su perfil cumple para poder aplicar a cada una de estas maestrías. Empezando con el Master of Management que nos brinda la Universidad de Windsor, la gran ventaja de las maestrías que nos ofrece la Universidad de Windsor para aquellas personas que no tienen mucho interés de hacer investigaciones, por ejemplo, es que al no ser obligatoria la realización de una tesis, el proceso de admisión también se hace más flexible porque no se requiere tener la aprobación de un supervisor para la etapa de tesis. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para aquellas personas que tienen perfil en Business, ciencias de la salud también, pero desde el punto de vista administrativo o management probablemente, e inclusive también ingeniería. Y dentro de esta maestría pues tenemos cuatro especializaciones orientadas a análisis de datos, recursos humanos, finanzas y logística. Bastante interesante también porque hace que tengan también un perfil mucho más sólido y una especialización en función también al enfoque que le quieran dar a su perfil profesional. ¿Cuáles son los requisitos en términos generales? Además de tener cierta experiencia profesional previa, que es lo ideal, porque son maestrías bastante competitivas. En este caso, respecto al inglés, se necesita un IELTS Academic de 7 y hay dos opciones de ingreso o fechas de ingreso, mejor dicho, para poder iniciar clases y es en septiembre y enero de todos los años. Al ser maestrías bastante competitivas, realmente las aplicaciones se tienen que hacer con bastante tiempo de anticipación, idealmente con un año de anticipación. Ahora, la siguiente maestría es en ciencias actuariales, bastante también solicitada, sobre todo en la provincia de Ontario, que como ya sabemos, pues es la capital financiera del país. En Perú, por ejemplo, son muy pocas las personas que tienen este perfil, y actuarios son muy pocos en el país, así que es una muy buena oportunidad también para poder capacitarse y tener un perfil mucho más sólido. ¿Cuál es el background que se requiere generalmente para poder llevar esta maestría? Idealmente personas que sean matemáticos puros o estadistas. En cuanto al inglés, el requisito es de 6.5 y hay un inicio al año que es en septiembre. Ahora, ya entramos un poco a lo que vienen a ser las ingenierías, y aquí tenemos una maestría en computación aplicada. Obviamente el perfil que se requiere son personas que tengan un degree universitario relacionado a ciencias en la computación, la exigencia del inglés es de 6.5 y tenemos un único inicio al año que es en septiembre. En cuanto a las ingenierías, en este caso, pues existe la posibilidad de escoger siete especializaciones que brinda esta maestría en ingeniería, y esto les permite también a ustedes, de alguna manera, al igual que en el Master of Management, poder encontrar esa especialización que quieren seguir más adelante, también en función al enfoque que le quieran dar a su carrera profesional. El requisito principal es que tengan un degree previo relacionado a la ingeniería, y en todos los casos realmente siempre se va a evaluar el rendimiento académico previo que se ha tenido. En promedio se requiere un GPA entre 3 y 3.5, porque cada una de estas maestrías tienen una exigencia totalmente diferente de admisión, pero tengan una idea que puede ser entre 3 y 3.5 el GPA que se requiera. Y en cuanto al inglés, nos piden un IAS de 6.5. Ahora, esta maestría está relacionada al campo de la química, la bioquímica, es una maestría en biotecnología, también de muy alta demanda en el país, y en otras partes del mundo también, al igual que las otras que he mencionado previamente, no es necesario el periodo de tesis, entonces el proceso de admisión es mucho más rápido realmente. Y en cuanto al inglés, es un 6.5 el que se requiere para poder cumplir el requisito del idioma como parte del proceso de admisión. Y la última maestría que tenemos con la Universidad de Windsor es la de economía, el background que nos van a pedir para poder calificar, y que eso lo vamos a validar, por decirlo de alguna manera, antes de que iniciemos el proceso de admisión, es revisando el CV de cada una de las personas interesadas, para ver si cumplen con los requisitos, y se requiere que tengan estudios previos en ciencias económicas, negocios, incluye también estadísticas y matemáticas. El nivel del inglés, muy similar a los anteriores, se exige un IELTS de 6.5, y hay una apertura una vez al año, que es en CETIAM. Ahora, con las maestrías que tenemos en Royal Rocks University, la exigencia es diferente. Aquí sí es necesario tener la aprobación de un supervisor para la etapa de tesis antes de que hagamos el proceso de admisión. Entonces, este es un camino o un paso previo a ya entrar a todo el proceso de admisión y que finalmente sean evaluados por el departamento académico. Esta maestría de ciencia de datos, además de que sea de alta demanda en el país, muy solicitado en la provincia, eso es lo que de alguna manera busca cada una de estas provincias al generar esos programas migratorios, que permiten atraer a profesionales con perfil requerido para la economía de la provincia en particular. Entonces, ¿cuál es el background que se va a necesitar? De preferencia, personas que tengan estudios previos en estadística, generalmente, en algunos casos podrían evaluar ciencias de la computación también, dependiendo de la experiencia laboral previa. Aquí sí es muy, muy importante que la experiencia laboral previa haya estado relacionada de alguna manera con el trabajo de ciencia de datos. En cuanto al inglés, es un Myers Academic de 6.5. No es necesario, no lo mencioné anteriormente, no es necesario en ninguno de los casos ni presentar el GMAT o el GRE, así que en este caso, el proceso de admisión podría tomar un tiempo adicional básicamente en las maestrías de Thompson River University porque sí se requiere de un supervisor para la etapa de tesis. La tercera maestría con Thompson River University es el máster en ciencias ambientales. Aquí, quienes pueden ser los profesionales mejores candidatos, por así decirlo, a esta maestría, personas que puedan demostrar con su sede experiencia laboral relacionada, que previamente tengan un degree universitario relacionado a biología, química o bioquímica. Son perfiles que generalmente son valorados para esta maestría. En algunos casos, se ha podido aceptar ingenieros, pero porque la experiencia laboral está muy relacionada a las ciencias ambientales, ¿de acuerdo? Entonces, esta también es una maestría muy aceptada por diversas industrias, o más que industrias, en diversas provincias y países también. En cuanto al inglés, en este caso sí se exige un nivel un poco más exigente y es el IELTS Academic D7. Ahora, esta última maestría con Thompson River University está dentro del área de salud y es la maestría en enfermería. Lógicamente, el perfil que se requiere son personas profesionales en el rubro de ciencias de la salud y que tengan un ingrediente en enfermería. Siempre, en todos los casos, la experiencia laboral es bastante valorada. Y en cuanto al inglés, se requiere de un IELTS Academic D7. El ingreso es una vez al año y es en septiembre de cada año. De las maestrías que les he mencionado, las seis de la Universidad de Windsor, como les comentaba, no se necesita dar exámenes adicionales para poder aplicar. El único examen, por así decirlo, que se necesita es para certificar el nivel del idioma, que en la mayoría de los casos es el IELTS, excepta también el TOEFL. El IELTS varía dependiendo del tipo de maestría al cual se quiera aplicar. Y el proceso de admisión, en la mayoría de los casos, es en septiembre de cada año. Y lo más importante es que las seis maestrías que les mencioné en el caso de la Universidad de Windsor definitivamente son de alta demanda para la provincia y para otras provincias también fuera de la provincia de Ontario. Lo mismo sucede con las tres maestrías que les mencioné de Thompson River University. El proceso de admisión es diferente debido únicamente a que se requiere de un supervisor para la etapa de tesis. El proceso no es complicado realmente. En esa parte nosotros los vamos a asesorar y guiar para que puedan pasar por todo el proceso de admisión de manera satisfactoria. Ahora, estas nuevas maestrías que les he mencionado, como comentaba al inicio, forman parte de un programa migratorio tanto de la provincia de Ontario como de la provincia de British Columbia que permiten a los graduados estudiantes internacionales acceder a la residencia permanente sin el requisito de una oferta de trabajo. Entonces esto se convierte en una alternativa adicional a los tantos programas migratorios que tiene el país y en este punto nos va a ayudar Zulima Machado explicándonos un poco más sobre el objetivo que tienen estos programas migratorios y cuáles son los requisitos generales que se tendrían que cumplir más adelante para poder tomarlo como una alternativa también de solicitud de residencia permanente. Adelante Zulima para que nos puedas orientar con esta parte migratoria. Perfecto. No veo que salga el lado. Segundo. No sé si ustedes pueden colocar porque no me da la opción de colocarlo. ¿Crees para ayudarte a compartir? Sí, sí, por favor. Claudita o Grace, nos ayudan por favor. Sí, ahora la proyectamos. Perfecto. Si la pueden poner en presentación. Ok, perfecto. Bueno, efectivamente, pues, como decía Rocío, en esta oportunidad vamos a hablar de esas alternativas adicionales a los sin número de programas que pueden existir según los perfiles de los candidatos. Y aquí vamos a hablar de las opciones de programas provinciales de inmigración que tienen las provincias en cuestión donde están ubicadas estas maestrías que acaba de mencionar Rocío. Entonces, vamos a empezar con el programa provincial que tiene British Columbia dedicado a las personas que se gradúan de maestrías y doctorados en esta provincia. Entonces, este programa que se llama International Postgraduate está enfocado en que la persona se gradúe de una maestría o postgrado en áreas específicas como las pueden ver acá en el área de agricultura, de ciencias biológicas, de ingeniería, de la parte de tecnologías de la información, profesionales de la salud, matemáticas y estadísticas y ciencias físicas. Entonces, básicamente, ese es el requisito principal, es graduarse de una maestría sobre todo de una institución postsecundaria aprobada por British Columbia y de allí, pues, Rocío les presentó los programas que son aprobados precisamente por la provincia de la universidad y este programa es bastante flexible para los graduados de maestría. Como pueden ver, básicamente, la educación está relacionada al programa que van a completar en British Columbia y el otro requisito es capacidad e intención de vivir y trabajar en la provincia. Este requisito, pues, se demuestra básicamente de manera implícita con la experiencia que ustedes están viviendo en Canadá, porque aquí implica demostrar que han estudiado en la provincia, que han trabajado, que se han integrado en la comunidad, en la ciudad donde se encuentra, que tienen conexiones, por ejemplo, con organizaciones relacionadas a sus profesiones, si están en asociaciones o mostrar el avance en la búsqueda de empleo. Hay un sinfín de maneras de mostrar esta intención de vivir y trabajar en British Columbia y también requiere tener un estatus válido, es decir, en ningún momento ustedes como estudiantes internacionales o ya con permiso de trabajo por diploma, en ningún momento pueden dejar perder sus estatus o si por alguna razón fuera de su control llega a suceder que en ese momento sean elegibles a tener un estatus legal en Canadá. Entonces es muy importante este criterio porque si no tienen el estatus legal pueden tener todos los otros elementos pero no podrían aplicar. Entonces como ven básicamente el programa se enfoca en graduarse de una de estas maestrías de una institución aprobada por British Columbia y lo que es tener la intención y trabajar ahí es implícita a completar ese programa en la provincia. Entonces es una oportunidad bastante flexible dada la gran variedad de programas que existen en Canadá. Puedes pasar a la siguiente página y este programa tiene dos categorías es decir la provincia tiene este programa versión programa provincial como tal es decir que es una solicitud que se hace directamente con la provincia y también tiene la versión a través del Express Center que es el sistema de inmigración federal entonces básicamente a través del sistema de inmigración de Express Center y la diferencia es los mismos tres criterios que acabamos de ver más la solicitud de tener un perfil de Express Center donde tienen que tener su número de perfil y su código de validación de búsqueda de empleo y el hecho de poder acceder y de tener ese número de Express Center pues significa que se tuvieron que calificar para uno de los tres programas que están que están incluidos en el sistema de inmigración Express Center que es el programa federal de trabajadores calificados el programa de oficios calificados y el experiencia canadiense entonces estos son los criterios como tal que hay que tener sea para la versión de Express Center o en el caso de directamente con la provincia los otros tres que le mencioné ok entonces siguiente como vieron pues esos son los criterios como tal que exige el programa y aquí quiero mostrarles las ventajas que tiene este programa porque como mencionó Rocío antes de que yo empezara la intervención estos programas no requieren oferta de empleo entonces allí esa es una de las de las flexibilidades que llama bastante la atención y también el hecho de que no requieren acumular experiencia laboral es decir ustedes se gradúan y básicamente pueden empezar ese proceso de de residencia permanente a través de este programa si cumplen con todos los recaudos y no tienen que demostrar un ingreso mínimo esto va aunado a que normalmente todos los programas migratorios en Canadá requieren tener unos fondos de establecimientos para el momento de que ustedes se hagan residentes permanentes porque este el gobierno pues quiere estar tranquilo de que ustedes como nuevos residentes tienen para establecerse fondos de establecimiento entonces aquí este programa no requiere ni siquiera mostrar el ingreso mínimo anual y tampoco requiere demostrar el nivel del idioma como vieron para inscribirse al programa si tienen exigencias de nivel de idioma según el tipo de programa pero al momento de hacer este proceso de residencia permanente no requieren demostrarlo tampoco requiere registrarse en el sistema de registro de la provincia de British Columbia lo que significa que su perfil como tal no va a pasar por una evaluación y una evaluación de los criterios que normalmente pasan los otros programas donde al inscribirse el sistema le genera un puntaje y con ese puntaje ustedes pueden esperar que los inviten en este caso para este programa en específico no requieren pasar por ese proceso es decir que no hay un puntaje al que tengan que esperarse para ver si los seleccionan sino que pueden enviar directamente la solicitud en línea a través del portal de la provincia entonces esto pues les da la ventaja de que al tener los criterios al haber cumplido los criterios del programa directamente aplican al programa al programa provincial de British Columbia entonces vamos a ver el siguiente programa que ya es el de Ontario también está enfocado para los graduados de maestría y aquí básicamente la educación está relacionada al programa de maestría como tal que tienen que completar aquí la exigencia es que el programa sea de al menos un año académico a tiempo completo si bien exige que sea a tiempo completo en este caso Ontario exige que sea de 15 horas por semana hay una posibilidad de que sea también a tiempo parcial pero para evitar confusiones es mejor siempre concentrarse en que el programa sea a tiempo completo a tiempo completo siempre lo determina la institución como tal pero en este caso como les decía Ontario tiene la exigencia de que ellos consideran a tiempo completo a partir de 15 horas por semana el título debe ser emitido por una universidad elegible en Ontario en este caso la universidad de Windsor hace parte de estas universidades y en cuanto al idioma aquí este programa sí solicita un nivel de idioma inglés o francés equivalente a la escala de los niveles canadienses un CLB7 que viene siendo un equivalente a un B2 en las cuatro competencias el resultado debe ser de un TES aprobado que en este caso es un IELTS para efectos de este programa es el IELTS general como les comentó Rocío para los programas es el IELTS académico pero para los programas de inmigración ya como tal es el IELTS general también está la opción del CELPIP y en el caso de francés está el TCF y el TES otra de las exigencias que tiene este programa es la residencia en Ontario es decir que deben estar viviendo deben haber estado viviendo en Ontario un año antes de un año los últimos 24 meses antes de presentar la solicitud y este tiempo ellos permiten que sea acumulado no tiene que ser un año continuo para poder aplicar sino que durante los 24 meses antes de depositar la solicitud tienen que haber acumulado un año de residencia allí con la intención de vivir en Ontario como les comenté en British Columbia una intención de vivir en una provincia se demuestra con la experiencia que ustedes hayan tenido en esa provincia de estudio de trabajo de integración al mercado laboral de asociaciones con profesionales todo este tipo de relaciones que ustedes ya hayan establecido de vínculos que hayan establecido con la provincia vivir en Ontario al momento de enviar la solicitud es decir que tienen que estar físicamente en Ontario o fuera de Canadá pero no pueden estar en otra provincia ok aquí si está la exigencia de los fondos de establecimiento que debe ser suficiente para mantenerse el aplicante principal y los miembros de la familia que lo acompañan esto pues va a depender del número de personas pero este requisito también se puede eliminar si tienen una oferta de empleo entonces una oferta de empleo no es obligatoria pero si tienen una oferta de empleo o están trabajando pueden eliminar estos fondos de establecimiento tener estatus migratorio legal en Canadá es decir aquí no pueden tienen que mantenerlo siempre legal y o pueden estar en el estatus implícito que significa haber solicitado una extensión de sus estatus y que no hayan tenido aún la respuesta pero están en ese estatus implícito es decir en espera de respuesta siguiente aquí las ventajas de este programa es al igual de British Columbia que no tiene no requiere una oferta de empleo y tampoco requiere acumular una experiencia laboral como les decía estos dos elementos no son requeridos pero si tienen una oferta de empleo o están trabajando eso les permite eliminar el requerimiento de los fondos de establecimiento entonces básicamente estos son los dos programas que están relacionados con estudios de maestría en British Columbia en Ontario como decía Rocío en adición a los otros programas que pueden tener disponibles dependiendo de su perfil como tal entonces podemos pasar a seguir adelante ustedes con las preguntas o gracias Zulima perfecto gracias Zulima no sé si Rocío tú ibas a agregar algo más ¿verdad? sí correcto efectivamente tal como era necesario realmente tener la parte migratoria porque de alguna manera se enlaza directamente con parte de los beneficios que tiene estudiar alguna de estas maestrías ya que realmente tiene doble beneficio el principal el académico que siempre buscamos es una oferta académica bastante amplia realmente y la otra es que les permite pues como ya lo hemos mencionado anteriormente tener una alternativa adicional a las tantas que tiene el gobierno de Canadá como parte de sus procesos migratorios ahora ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿cómo debemos iniciar? lo primero es que pueden revisar los requisitos preliminares como les comenté en términos generales lo principal es el dominio del idioma hay el académico entre 6.5 y 7 no se necesita dar ninguna evaluación académica adicional así que por ese lado no se preocupen únicamente en el caso de las maestrías las tres maestrías que mencioné en Thompson River University se requiere de la obtención de un supervisor previo porque si hay etapa de tesis y muy importante pues poder identificar si tienen el perfil adecuado y esto es en función de la experiencia laboral previa y el segundo paso más importante es que puedan solicitar la asesoría educativa con nosotros esto lo van a poder hacer a través de la Cámara de Comercio Canadá Perú a través de la alianza que tenemos con ellos y en esta asesoría educativa vamos a ayudarlos a identificar si realmente tienen el perfil profesional y académico para poder aplicar alguna de estas maestrías vamos a elaborar en conjunto un plan personalizado de acción para poder preparar la aplicación y nosotros nos vamos a encargar de manera directa de hacer la aplicación a la universidad y en función a la maestría que hayan elegido entonces este soporte que van a poder recibir por parte de nosotros como linkers que somos especialistas en Canadá como destino de estudio les va a permitir llegar al proceso de admisión mucho mejor preparados al final quien va a decidir es el departamento de admisiones de cada una de estas universidades y facultades en función a la facultad en la que hayan decidido aplicar sin embargo con nuestra asesoría van a llegar mucho más preparados a ese proceso de admisión luego de eso pues la respuesta satisfactoria que siempre esperamos es que puedan recibir la LOA que es el documento oficial que ya les permite poder iniciar los preparativos para solicitar el visado la solicitud del permiso de estudio y una vez obtenida la aprobación del study permit ya nosotros también los ayudamos con todos los arreglos de viaje lo que sería poder identificar el alojamiento tenemos aliados que brindan el servicio de housing en Canadá principalmente en las provincias de Ontario BC Manitoba y Quebec en este caso estamos hablando principalmente de Ontario British Columbia así que van a poder recibir también ese soporte porque realmente es una parte muy importante sobre todo si alguno de ustedes está pensando hacer este plan de estudios acompañado de su familia entonces lo primero es que puedan hacer un autoanálisis de los requisitos generales y lo siguiente vamos a poder identificar si realmente califican con la asesoría educativa personalizada que no tiene ningún costo son asesorías educativas gratuitas para que dentro de tomen en consideración la inversión que van a hacer en cada una de estas maestrías el promedio es entre 18.000 y 21.000 dólares canadienses el costo anual que está dentro del promedio de maestrías en instituciones públicas realmente son bastante económicas para hacer maestrías de instituciones públicas y que además sean maestrías que les va a permitir insertarse rápidamente también al mercado laboral con este beneficio adicional de que les abre una alternativa para poder aplicar a la residencia permanente una vez graduados sin el requisito de tener una oferta de trabajo para poder tomar contacto y poder iniciar la evaluación de su perfil y armar el plan de estudios hacia Canadá aquí van a poder ver cómo contactarse todo se va a hacer a través de la Cámara de Comercio Canadá Perú pueden escribir al correo electrónico que estamos mostrando en este momento y nosotros gustosos de poder ayudarlos y ser parte de este proyecto de vida súper importante para ustedes y más aún se están buscando una mejoría también para su familia muchas gracias por escucharnos y quedamos atentos a sus consultas muchísimas gracias Rocío Zulima si tenemos preguntas voy con la primera porque hay varias para postular a maestrías la nota del examen y certificado tiene algún periodo de vigencia al momento de ser presentado si se refiere al IELTS o al TOEFL generalmente son dos años de duración dos años de vigencia o de repente certificados de estudios también me parece que por ahí también va su comentario con los certificados de estudio no hay ningún problema realmente cuando lo haya obtenido no hay una vigencia perfecto gracias voy a la siguiente se puede llevar alguno de los programas de maestría y trabajar tiempo parcial sé que muchas de estas respuestas las han dado pero algunos asistentes nos han estado comentando que han entrado un poquito más tarde sí no hay problema efectivamente estas maestrías al ser parte de universidades designadas por el gobierno de Canadá y que califican también para el post-graduation work permit les permite obtener el permiso de trabajo y pueden trabajar medio tiempo mientras están estudiando con el límite de 20 horas a la semana así que el hacerlo ya va a depender de cada uno si sienten que tienen mucha carga académica o no las maestrías están diseñadas como para que puedan tener horas libres y el estudiante decide si trabaja y aprovecha el permiso de trabajo que tiene perfecto estoy casado tengo dos hijos de 6 y 1 año puedo viajar y estudiar pero con mi familia y mis hijas ¿cómo sería la educación de ellas y el sistema de salud en Canadá? es una pregunta interesante sí nos ayuda Zulima con esa parte sí aquí efectivamente el Canadá tiene como programa adjunto a los estudiantes internacionales la posibilidad de que las personas que no quieran separarse de su familia puedan venir en grupo familiar entonces allí Canadá tiene previsto que el estudiante como tal viene con su permiso de estudio la pareja viene con permiso de trabajo abierto y los niños en edad escolar normalmente de 5 años en adelante pueden venir con permiso de estudio sin necesidad de tener una carta de aceptación pero llegan con permiso de estudio y tienen acceso a la educación gratuita primaria y secundaria entonces durante todo este tiempo sin importar en la provincia en la que estén tienen acceso a esta educación gratuita con respecto al seguro médico esto va a depender de cada provincia por así decirlo de manera regular el estudiante internacional y su familia debe contar con un seguro médico privado pero hay excepciones donde las provincias les dan acceso a los estudiantes por ejemplo sé que en British Columbia está la opción de que el estudiante internacional pueda cotizar al seguro médico provincial y estar cubierto pero la familia creo que no está incluida pero eso es cuestión de verificarlo donde se vayan a instalar verificar el acceso al seguro médico pero como les digo de manera regular deben tenerlo como seguro médico privado y para la familia pues tienen los permisos tienen que solicitarlo es algo que es automático perfecto clarísimo gracias ¿cuál es si podrías repetir Rocío el nivel inglés para una maestría para estudiar una maestría? sí en la mayoría de los casos es un IELTS academic de 6.5 y en otros nos están pidiendo que también sea de 7 ya lo podemos ver puntualmente en el caso de algunas ingenierías nos piden de 7 análisis de datos también un IELTS academic de 7 y justo bueno también sobre el idioma hay otra pregunta tres preguntas en una requiere información respecto al Master of Management ¿cuál sería el costo si hay opciones de becas y si requiere certificación en francés o solo inglés? sí el Master of Management tiene un costo por año de 19 mil dólares canadienses y pueden en este caso que estamos hablando de Ontario todas las certificaciones tienen que estar al inglés el examen de rendimiento del inglés es el IELTS en este caso nos pide un IELTS de 7 y la gran ventaja es que también nos permiten presentar un pathway ¿de acuerdo? entonces si todavía no tiene el nivel del IELTS de 7 podemos revisar puntualmente su perfil y presentarles la alternativa de que pueda ser el pathway perfecto gracias Rocío me gustan tus respuestas son súper concretas muy buenas ¿el Duolingo English Test es válido para algunas maestrías o no? todavía son válidas ¿de acuerdo? todavía son válidas en el caso del Master of Management todavía lo están aceptando pero esto se acaba pues en diciembre ¿de acuerdo? entonces aquí es no confiarse con el Duolingo realmente apuntar a que tendríamos que presentar el IELTS o prepararse pues a través del pathway absolutamente todas las maestrías que presenté con la Universidad de Windsor nos permite hacer un pathway para el inglés ¿la pareja del estudiante necesita demostrar también al momento de presentar la solicitud de visa? no para la solicitud de visa como tal no es obligado incluso hay personas que han llegado sin tener nada del idioma lo cual no es lo recomendado pero es posible ¿ok? no es recomendado porque vienen a establecerse en un país donde se habla inglés o francés y el no tenerlos pues les va a ser de obstáculos para poder desenvolverse e insertarse en el mercado laboral entonces es importante tener presente de que a pesar de que el acompañante no necesita el idioma obligatoriamente porque no va a estudiar lo va a requerir para desempeñarse en su vida diaria y para tener opciones laborales muchas gracias Zulima acá hay dos preguntas una para cada una si hay límites de edad para aplicar una maestría Rocío y Zulima si hay un límite de edad también para aplicar a residencias después de la maestría de acuerdo respecto a la admisión no hay límites de edad y en realidad en general no hay límite de edad para poder estudiar no es un requisito realmente que se tenga que cumplir aquí el enfoque que deberían tener es en evaluar el nivel del idioma hacer la proyección financiera del presupuesto que van a necesitar porque es un presupuesto diferente a si van como personas solteras o si van acompañadas por la familia pero la edad realmente no debería ser un impedimento para ustedes para poder llevar a cabo sus objetivos perdón que ahí te hago una acotación que justo acaba de entrar la pregunta ni tampoco para el acompañante digamos que ni para el estudiante ni para el acompañante no no hay no hay ninguna limitación para ese proceso en cuanto a la parte migratoria va a depender del programa al que vaya a aplicar para la visa primero que todo para la visa de permiso de estudio como tal y de permiso de trabajo de la acompañante tampoco hay límites ok es importante saber que hemos por ejemplo obtenido aprobaciones de permisos con personas de 55 años para venir a estudiar y trabajar lo que sí deben tener presente es que para un momento de un proceso de residencia permanente en algunos programas no en todos puede la edad puede tener una incidencia en un puntaje si el programa es con puntos pero no es en todos los casos y en este si llegase el caso deben compensarlo con idiomas gracias Rosy te voy a hacer una pregunta creo que por tercera vez pero algunos participantes de repente no cogieron bien la respuesta durante el periodo de estudio se puede trabajar cuántas horas a la semana si es posible trabajar como les mencionaba todos los estudiantes internacionales ingresan también con un permiso de trabajo medio tiempo mientras están estudiando tiempo completo en periodo vacacional y el utilizar las 20 horas o menos va a depender de si sienten que tienen mucha carga académica o no en condiciones normales pueden utilizar ese tiempo de 20 horas de trabajo que es el límite que tienen por semana mientras están estudiando perfecto cuál es esa es una buena pregunta cuál es el aproximado de costo de vida alojamiento alimentación si se desea aplicar en Ontario si estamos hablando de la universidad de Windsor la gran ventaja es que está ubicada en la ciudad de Windsor es una ciudad mediana con costos de vida más bajos si lo comparamos con Toronto por ejemplo entonces como podría suceder en cualquier otra ciudad lo que vamos a invertir en renta mensual es como que la inversión más importante y cuánto va a ser va a depender también de cuántas personas son de qué facilidades quieren tener pero si estamos hablando por ejemplo de una persona soltera hay muchas alternativas porque se puede vivir también en el campus en las residencias universitarias y si vienen acompañados de familia pues a través de la universidad también hay un plan de búsqueda de alojamiento pero consideremos que son que el costo de vida de esta ciudad es menor si la comparamos con Ontario podríamos encontrar un departamento compartido por ejemplo para una persona soltera una habitación privada por entre 700 y 850 dólares dependiendo de finalmente donde uno quiera vivir si en el centro de la ciudad o un poco alejada de ella perfecto creo que es la última pregunta hay programas de MBA en universidades públicas y son válidas para obtener la residencia permanente las absolutamente todas las maestrías realmente le permite al estudiante internacional acceder una vez graduados a diversos programas migratorios que tiene la provincia estas maestrías que hemos presentado en particular forman parte de dos programas migratorios especiales para estudiantes internacionales graduados de ciertas maestrías y doctorados en este caso hemos hablado específicamente de maestrías los MBAs no forman parte de esta lista de maestrías seleccionadas por el gobierno de Canadá es decir si la persona está interesada en hacer un MBA es totalmente factible también hacerlo y va a ir por el camino regular que se gradúa obtiene la experiencia laboral y bueno todo lo que anteriormente se ha mencionado Zulima nos puede ayudar un poco más en esa parte pero no forma parte de esta lista de maestrías preseleccionadas por el gobierno de Canadá que forman parte de los programas migratorios de British Columbia y de Ontario gracias Rocío ahora si voy a la última pregunta para master of management cuánto dura y la segunda pregunta uno debe demostrar capacidad de pago de pagar la totalidad del master incluyendo viáticos y alojamiento o es en partes de acuerdo en todos los casos la duración es de dos años académicos de acuerdo deben considerar que en Canadá dos años académicos son dos semestres así que porque hay un periodo vacacional que es un semestre que es el periodo de verano de Canadá entonces en cada uno de los casos la duración es de dos años académicos en cuanto a la inversión la universidad siempre nos va a pedir que una vez haya sido aceptada su admisión se pague el primer semestre de acuerdo entonces este es el primer desembolso importante que van a tener que hacer frente a la universidad y ya lo otro es el soporte financiero que tienen que demostrar cuando solicitan su permiso de estudio que ahí como siempre les hemos mencionado es que si bien existe un monto mínimo que solicita el gobierno de Canadá como costo de manutención por ejemplo siempre recomendamos que tengan un excedente porque la realidad es que el costo o el gasto que uno va a tener es muchas veces mayor al que al que se indica como monto mínimo en la página del gobierno de Canadá entonces para demostrar esa capacidad lo que se necesita es demostrar el costo del primer año de estudios ya pagaron un semestre entonces tendrían que demostrar el diferencial para cubrir el primer año de estudios en una cuenta bancaria y el costo del primer año de manutención perfecto Rocío muchísimas gracias muchísimas gracias también Zulima permítanme antes de pasar a ustedes para sus palabras finales de despedida dar unos pequeñitos anuncios a los asistentes que nos acompañan esta tarde tenemos una nueva alianza con Linkers International Education representantes de diversas instituciones educativas líderes en Canadá pueden contactarse directamente con nosotros para cualquier consulta al correo que se indica en el chat durante toda la conferencia se ha mencionado el correo de Claudia Delso para agendar asesorías o cualquier duda sobre los programas siguiendo con nuestros webinars el martes 30 de noviembre a las 5 de la tarde tendremos una conferencia virtual sobre estudia tu MBA en una universidad con calificación internacional cinco estrellas a cargo de Carlos González Country Manager de University Canada West el 2 de diciembre por la tarde tendremos la conferencia ¿Tienes experiencia profesional y te interesa migrar a Canadá? en esta conferencia conocerás las ocupaciones requeridas beneficios y requisitos para aplicar a un programa provincial dirigido a profesionales menores de 50 años la sesión contará con un asesor migratorio certificado todas las inscripciones como saben las pueden realizar desde nuestra página web y comentarles por último que ya se encuentra vigente la membresía la campaña de membresías de educación 2022 para las personas naturales estudiantes docentes instituciones educativas interesadas en acompañar y ser parte de nuestra gran red de líderes y de contactos muchísimas gracias ahora sí paso a ustedes gracias Rocío gracias Zulima paso a sus palabras finales muchas gracias Carla muchas gracias por esta oportunidad para poder comentarles a todos sus seguidores de estas oportunidades de estudio en Canadá sobre todo que tienen esta alternativa adicional para poder aplicar a la residencia permanente una vez que se hayan graduado lo importante es que además son maestrías de alta demanda laboral aquellas personas por ejemplo que estaban buscando hacer un MBA el Master of Management es una muy buena opción porque tienen también para poder elegir cuatro especializaciones y lo importante como les mencionaba es que el proceso de admisión se hace mucho más flexible porque no necesitan de rendir otro examen académico así que nosotros quedamos atentos a la confirmación de sus asesorías educativas que no tienen ningún costo y esto lo van a poder hacer a través de la Cámara de Comercio Canadá-Perú muchas gracias con todos gracias Rocío Zulima bueno de verdad que fue un placer brindarles más detalles sobre estos programas migratorios alternativos que van a tener como adicionales a los que ya regularmente existen y bueno lo importante es concentrarse en lo que se requiere que como ven no son requisitos muy complicados pero básicamente enfocarse en completar sus programas y bueno les deseo mucho éxito en sus proyectos migratorios proyectos de estudio que son proyectos de vida y vamos a estar aquí también a la orden para cualquier asesoría que puedan requerir muchísimas gracias gracias a ambas por su tiempo un placer tenerlas y gracias a todos por acompañarnos hasta pronto buena tarde gracias gracias